Volviendo a la ciudad de Arroyo Seco, estamos en comunicación con Rodolfo Barducci, titular de Protección Civil. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelo Pellegrini, los saluda, un gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Bueno, lo molestamos y la verdad que la palabra es molestia porque me imagino que ustedes deben estar trabajando, al igual que acá en la ciudad, en nuestra ciudad de Villa Constitución, muchísimo. Queremos saber cómo se encuentra la situación en Arroyo Seco. Bueno, mira, te comento un poquito. Yo recién termino de llegar del paraje de Lombú con toda la gente evacuada. Al principio comenzamos con 11 evacuados nada más y, bueno, ahora no te pudiera decir porque todavía no lo sensamos, estamos bajando toda la gente. Y recién también llegan del barrio Luján, del barrio La Rana, a 25 personas y están yendo a buscar 25 más. Y termino de despachar un camión para el barrio Playa Hermosa también, que tenga un par de familias ahí en el lugar que le está llegando el agua. Bueno, por lo visto ha sido una situación, al igual que en Villa Constitución, inesperada y desesperante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, también el tema bomberos, yo estoy en comunicación permanente con bomberos, ya que también soy bombero, estamos trabajando en conjunto. La gente de bomberos también hizo varias salidas, tuvieron en el día de hoy. Así que, bueno, quiero hacerles llegar el agradecimiento a todos mis camaradas que están laburando de hoy temprano, igual que yo, y todavía siguen apostados en el cuartel para seguir ayudando y colaborando con la gente de Protección Civil. Más toda la gente de Arroyo Seco que está colaborando, trayendo cosas acá al complejo del club, del Salón Dorado, de Athletic Club de Arroyo Seco, que también nos prestaron el salón. Así que, bueno, agradecido a mil personas, porque me han ofrecido camionetas, me han ofrecido de todo, me tenés hasta lanchas que han ofrecido para colaborar. Así que, eternamente agradecido. Lo único que quiero es que pase todo esto urgente y que la gente pueda volver a sus hogares, pero tenemos una lista meteorológica importante para esta noche. Sí, es cierto, sí. ¿Está bajando el agua? ¿Ha bajado el agua? No, 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 para nada. Está subiendo, está prácticamente llegando al puente de Lombú, y ya al cruce del Arroyo Seco con el autopista, está prácticamente ya llegando arriba. Así que, ¿cómo es? Hola. ¿La gente de la ciudad de Arroyo Seco, el ciudadano común, puede colaborar, teniendo en cuenta que me está diciendo que la situación es muy compleja y se viene la noche? Repetime. Le preguntaba si la gente, el ciudadano común, el que no ha tenido problemas, ¿de qué forma puede colaborar con ustedes, teniendo en cuenta que el agua no baja y que ya estamos en horas de la noche? Sí, sí, aparte tenemos dos barrios comprometidos acá en Arroyo Seco también, que bueno, creo, yo por lo poco que hablé hoy con el intendente, se iba a llegar ahí a ver qué necesidades tenía, porque bueno, es imposible tratar de estar en todo lado como jefe de protección civil, así que tratamos de estar en todo lado y a la vez a lo mejor no estamos en ninguno porque queremos colaborar con todo el mundo, pero bueno. ¿Se puede acercar donaciones? Sí, 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 al Salón Dorado Atleti y acá en la ciudad de Arroyo Seco. Bien, bien, agua mineral, lavandina, lo de siempre, ¿no? Lo que sea, porque tengo la gente de Lombús, me llegaron todos mojados, porque voy a calcular que el agua le llegaba a la cintura, así que, bueno, están todas mojadas, la gente estuvo colaborando, queremos estar repartiendo ropa, estamos en conjunto con la gente de Malvinas, lo excombatiente de Malvinas, que es lo que nos están haciendo las raciones de comida para esta noche, estamos queriendo organizar todo eso para que no falte nada. Rodolfo Barducci, no quiero molestarlo más, se viene una noche intensa, ojalá tengan el ánimo, el temple y la estructura necesaria para seguir, haciendo lo que hacen, que realmente es más que valorable. El abrazo grande desde aquí, desde Villa Constitución. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y bueno, sé que la gente de Villa también está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, y bueno, como alguien que está dirigiendo ahora, que le tocó dirigir, lo que queremos es que se vaya toda esta agua y la gente pueda volver a su hogar. Lo deseamos también, muchas gracias. A ustedes, hasta luego.